Mario, el compartir micrófono dentro de un disco, ¿con quién te gustaría compartir un tema para incluirlo en algún disco? ¿O hacer una gira? ¿Con quién te gustaría? Bueno, de verdad, en sí, en sí, a mí me encantaría que me hubiera Sebastián. Siempre he sido, desde niño, para mí yo siempre he sido caballerango de caballo, y el señor para mí es una persona que, de todo, para mí, por mis gustos, es uno de los mejores. Entonces, para mí, le tengo mucho respeto y ojalá y un día se pudiera cantar hasta un pedacito más. Aduerto. Aduerto. Oye, ¿viene el disco? ¿Cuándo lo vamos a esperar el nuevo? ¿Cuándo lo vamos a tener ya en el físico? El disco físico ya de El Alcón de la Sierra, edición limitada, con Joder Quintero, y en un mes ya lo tienen aquí, ya lo van a andar rolando por todos Los Ángeles, California, y todos Estados Unidos, México. Y el disco nuevo, yo creo que en unos dos meses, dos meses y medio va a salir, de la Sierra para el Mundo, pues, con Joder Quintero. Así es que, Racilla, espérenlo, porque eso se va a poner cada día mejor. Él es Joder Quintero, y obviamente agradecido de que nos hayas dado el tiempo. Yo sé que ahorita ya te vas encarredado. Sí, ahorita voy a, ya lo tengo ya, estoy en el aeropuerto, ya tengo que estar allá. Pero le agradezco mucho tu tiempo, humildemente, y muchas gracias por esta entrevista, y esperemos que nos invites cuando salga el disco de edición limitada con El Alcón de la Sierra, Joder Quintero. Claro que sí, súper invitado. Lo que le quieras decir a toda la raza, que te miren todos los Estados Unidos, aquí en el show de la Talarana. No, pues, que muchas gracias. Espero que apoyen mi música, Joder Quintero, el rey del corrido. Búsquenme en Facebook, en YouTube, Joder Quintero, y le doy las gracias humildemente por apoyar mi música y mis dos años de carrera artística. Muchas gracias, Raza. Aquí estamos en la Talarana al 100%. Gracias.